El 26 de marzo del año pasado el gobierno hondureño decidió oficialmente establecer las relaciones diplomáticas con China. Y hoy, con motivo del primer aniversario de la fecha tan importante, les ofrecemos un programa especial que detalla los logros desde el aprendizaje mutuo hasta el comercio que han acercado a los dos países geográficamente lejanos y culturalmente diferentes. Este 26 de marzo, el presidente de China Xi Jinping y su homóloga de Honduras Xiomara Castro intercambieron mensajes de felicitación para celebrar el primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras. A continuación, vamos a echar un vistazo a los acontecimientos más importantes que han tenido lugar durante este año que ha transcurrido. En un acontecimiento histórico, el 26 de marzo de 2023, China y Honduras decidieron, de acuerdo con la tendencia de nuestros tiempos y en consonancia con el principio de una sola China, establecer relaciones diplomáticas oficiales. Esta decisión marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones entre ambas naciones. Unos días después, el Grupo de Medios de China, CMG por sus siglas en inglés, estableció su corresponsalía en Tegucigalpa con el objetivo de profundizar los intercambios culturales y mediáticos. Una muestra tangible de estos intercambios se pudo ver el 10 de mayo de 2023, cuando el Canal 8 de Honduras y CGTN Español emitieron un documental que narró el viaje de una delegación de periodistas hondureños a China. Este viaje había tenido como objetivo profundizar los intercambios bilaterales y mejorar el conocimiento mutuo entre las dos naciones. Tengo impresiones muy positivas porque es muy interesante cómo en tan poco tiempo las prácticas de agricultura han logrado desarrollar este lugar. Y también, como lo mencionaba ayer, sería importante poder replicar las mismas prácticas en Honduras, que también es un lugar muy rico para poder explotar más la producción nacional. A comienzos de junio de 2023, la República Popular China inauguró su embajada en Tegucigalpa, con Yu Puo como el primer embajador de China, mientras que Honduras inauguró su embajada en Beijing y designó como embajadora Salvador Enrique Moncada. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, realizó una visita oficial a China, en la que visitó varias ciudades y se reunió en Beijing con el presidente chino, Xi Jinping. Valoro esta histórica apertura de relaciones con la República Popular China y con su pueblo. Como presidenta de Honduras, reconozco una sola China, la que dirige el presidente Xi Jinping. Sus avances y el desarrollo de su pueblo, así como su liderazgo mundial, impulsando las iniciativas que hemos aceptado conscientes de los grandes desafíos para disminuir las asimetrías y construir la paz tan necesaria para replantear el rumbo de la humanidad. El compromiso comercial se profundizó con la primera conferencia de intercambio empresarial de alto nivel entre China y Honduras, que se realizó el 11 de junio de 2023, y en la que las delegaciones de ambos países exploraron nuevas oportunidades de negocios e iniciaron las negociaciones de un tratado de libre comercio. Para marzo de 2024 ya se habían realizado cuatro rondas de negociación del TLC entre China y Honduras y el objetivo de ambas partes es lograr un acuerdo este mismo año. Que vamos bastante acelerados, o sea, esperamos poder concluir incluso antes de que se cumpla el año, que es lo que en un primer momento se había proyectado. Las oportunidades económicas fueron una de las claves de la relación bilateral en su primer año. Honduras participó por primera vez como invitado de honor en la Sexta Exposición Internacional de Importaciones de China en noviembre de 2023. Aquí no solo destacaron sus productos, sino también su oferta turística. Un grupo importante de empresarios acudirá precisamente a este gran encuentro, la Sexta Exposición Internacional de Importaciones de China, que tiene lugar en Shanghái, una de las ferias más importantes del mundo y de las más importantes de China, en que efectivamente Honduras es el invitado de honor. Además, una delegación hondureña participó en la primera exposición internacional de la Cadena de Suministros de China en noviembre de 2023. Tener acceso a un mercado tan grande y tan diverso de productos y servicios como el de China, ¿verdad? Poderle vender allá el café, la piña, todos esos productos que sacamos de acá a gran escala, a mejores precios sobre todo. Entonces, es salirnos del esquema tradicional de dependencia con un solo mercado. Eso es interesante, es necesario, pues, o sea, ver cuando uno tiene la oportunidad de ofrecer su producto en más de un mercado, ver la posibilidad que se lo paga mejor, ¿no? Otros eventos importantes, como la inauguración a finales de enero de 2024 del primer curso de idioma chino y de pintura tradicional china en Honduras, marcan el interés en continuar desarrollando los intercambios pueblo a pueblo. En su primer aniversario, las relaciones diplomáticas entre China y Honduras han alcanzado notables logros y abierto importantes oportunidades de cooperación para beneficio mutuo. En el futuro, se espera que la relación continúe afianzándose en todos los aspectos y que siga siendo un ejemplo de la cooperación sur-sur y entre países en vías de desarrollo para la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. CGTN en Español El 22 de marzo, se celebró en Beijing un evento de conmemoración del primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras. Representantes de ambos países han elogiado los logros del último año y trazado el mapa para el desarrollo futuro de las relaciones bilaterales. El 22 de marzo, se celebró una recepción con ocasión del primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras, llevada a cabo por la Asociación de Amistad de Pueblo Chino con el Extranjero, junto con la Embajada de Honduras en China. A la ceremonia, asistieron el secretario general de la Asociación Shenzhen, el embajador de Honduras en China, Salvador Mungada, así como diplomáticos y representantes de entidades y empresas chinas y hondureñas. En su discurso, Shenzhen señaló que la cooperación bilateral en diversos ámbitos ha avanzado con solidez y la cooperación comercial ha supuesto un impulso para el desarrollo de las relaciones entre los dos países. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, los productos típicos hondureños como camarón blanco, café y banano consiguieron rápidamente el permiso de acceso al mercado chino. Como invitado de honor, Honduras participó en la sexta exposición internacional de importaciones de China, en la que empresas de los dos países alcanzaron una serie de intenciones de cooperación. El embajador de Honduras en China, Salvador Mungada, indicó en su discurso que con determinación y cooperación se logrará alcanzar nuevos horizontes de beneficio mutuo para las generaciones presentes y futuras. Continuamos en una fase inicial de nuestras relaciones, pero considero que nuestros pasos son firmes y que el futuro de la relación de amistad entre ambos pueblos hará posible la construcción de un conjunto de proyectos de gran envergadura en materia de infraestructura, energía y telecomunicaciones. Eso con la finalidad de generar beneficios socioeconómicos vital para el desarrollo de nuestro país y nuestra sociedad. Además, el embajador expresó sus expectativas respecto al futuro de la cooperación entre ambos países. Yo opino que hay mucho que construir, pero todo lo que hay que construir es no solo muy interesante, sino que tiene el potencial de ser muy útil para el beneficio de ambos pueblos. China es un gran país que ha logrado un alto nivel de desarrollo y especialmente que ha logrado resolver el problema de la pobreza, que es uno de los problemas fundamentales que tenemos que resolver. Entonces, entre otras cosas, nosotros venimos a aprender específicamente en esa área. Hace un año, el 26 de marzo de 2023, China y Honduras decidieron forjar lazos de amistad, de cooperación y respeto mutuo, sentando las bases de una asociación duradera y fructífera. Después de un año de reacciones, el empeño de ambas naciones ha producido resultados concretos. Con la mirada puesta en el futuro, China y Honduras esperan fortalecer el vínculo y contribuir a un mundo más justo, próspero y pacífico. CGTN en español. Con motivo del primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en la capital, Hondureñas se han llevado a cabo celebraciones en los últimos días. Al cumplirse un año del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras, ya hay hechos positivos de los que hablar. La ocasión fue marcada con eventos en los últimos días en la capital hondureña, en Tegucigalpa. El embajador chino en Honduras destacó, por ejemplo, el aumento de alrededor del 21% en el comercio total entre los dos países en 2023, llegando a más de 1.900 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de Honduras a China casi se triplicaron durante este periodo. Bajo el liderazgo y la conducción estratégica de los dos mandatarios de nuestros dos países, estamos caminando muy bien en un camino que hace con mayor confianza política mutua. Un año muy positivo para las relaciones entre ambos pueblos y países. Hemos avanzado mucho en las relaciones. En primer lugar, creo que uno es el acceso de los productos hondureños a China. Estamos en este momento en Beijing dando seguimiento a la cuarta ronda del Tratado de Libre Comercio con China. Esto es muy importante. También se han firmado varios documentos durante estos eventos en los últimos días. Uno especialmente importante ha sido un acuerdo de cooperación por el que se destinan 275 millones de dólares de financiación china para renovar, construir y equipar escuelas en toda Honduras. Otro punto destacado ha sido la presencia de la ONG china Fundación GX, dirigida por el vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, León Chung Ying. La ONG está en el país para ayudar en la lucha contra el dengue, un problema creciente en varias naciones latinoamericanas. Estamos muy contentos de estar aquí para ofrecer al pueblo de Honduras asistencia médica y de salud pública. Es la primera vez después de trabajar en tres países africanos y tres países asiáticos, que estamos aquí en América Central. Un evento en el Museo para la Identidad Nacional de Honduras ofreció a los invitados una muestra de las culturas china y hondureña en forma de danzas, música y comida, al tiempo que se permitió a los invitados de ambos lados del mundo socializar y profundizar en los contactos personales. La ministra de Cultura hondureña incide en la importancia de promover el intercambio de profesores en el cambio artístico. Es una oportunidad que en nombre del gobierno de la presidenta Xiomara Castro podamos demostrar esta amistad que queremos fortalecer y robustecer a través de las artes, del teatro, de la música, de la pintura. Tras solo un año de relaciones diplomáticas ya se han producido importantes avances y ambas partes parecen empeñadas en seguir desarrollando esta relación. TGTN en España. Funcionarios del gobierno de Honduras enviaron mensajes de felicitación por el primer aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Escuchemos. Felicitamos este primer aniversario entre nuestro país y China, esperando que como hermanos realmente podamos buscar avenidas de paz, solidaridad y progreso entre ese gran país y nuestro pueblo hondureño. Un saludo fraterno a nuestros hermanos del pueblo de la República Popular China, al canciller Wang Yi y a todo su gobierno por este año de relaciones diplomáticas que son justíferas y que cada vez se van fortaleciendo para traer beneficio mucho a nuestros pueblos. Muchas gracias. Bajo la convicción de una sola China, hace ya un año Honduras tomó la decisión de establecer una amistad y relación diplomática con este gran país. Confiamos en que esta amistad que se construye perdure para siempre y nos ayude a sacar de la pobreza a más de 5 millones de hondureños y hondureñas, porque sabemos que la experiencia milenaria de China indudablemente contribuirá a construir un país más fuerte para nosotros y también una amistad que sirva de ejemplo al resto de naciones en el mundo. Felicidades a Honduras y a China por este año de relaciones. A un año que iniciamos las relaciones, nuestra presidenta anunció la vinculación política económica, comercial con China y los logros y el avance que vamos teniendo nos auguran. Y es una amistad y una relación de largo plazo, ganar-ganar, luchando por la prosperidad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Felicidades. Este 26 de marzo conmemoramos el primer año de relaciones oficiales entre China y Honduras. Un año de maravillosas actividades, tanto en materia cultural como científica, económica, etc. Nuestras relaciones van por muy buen camino y sin duda alguna en el futuro tendremos más y mejores cosas que ofrecer a nuestros pueblos. Un saludo al pueblo de China, agradecido por toda la colaboración que nos han brindado en el marco de este año de relaciones diplomáticas y estamos seguros que vamos a seguir profundizando y estrechando nuestras relaciones en el sector energía para provecho de ambas naciones. CGTN ha tenido la oportunidad de entrevistar al ministro de Desarrollo Económico hondureño, Freddy Serrato, quien elogió los resultados que se han logrado a través de la cooperación económica y comercial desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace un año. Escuchemos. Primero, en el área de la cooperación no reembolsable ha sido altamente positivo. Recibimos fondos no reembolsables que la señora presidenta los ha destinado este año para la reparación de un rubro sumamente sensible, que son las escuelas, para atender la niñez, atender la educación como un eje principal en el desarrollo del país. Asimismo, fuimos invitados especiales y participamos en la Feria de Shanghai, donde tuvimos la posibilidad de llevar a nuestros exponentes de productos y de tener una gran acogida, una gran recepción, donde se pudieron establecer vinculaciones de negocios que las vamos madurando paulatinamente. Por otro lado, hemos alcanzado un acuerdo de cosecha temprana, nos hemos puesto de acuerdo con el ministro de Comercio de China y hemos firmado un convenio anticipado estableciendo que el camarón hondureño puede entrar a China sin el pago de ningún arancel. Estamos simplemente a la espera de que este documento sea enviado al Congreso Nacional en cada uno de los países respectivamente para que pueda entrar en vigencia con toda antelación antes de que finalicemos el Tratado de Libre Comercio. Esos son avances. Y por otro lado, también hemos recibido la visita de inversionistas y ya tenemos dos empresas que han hecho todas las diligencias y trámites para poderse instalar en Honduras una S-Texion que ya les hemos emitido en esta secretaría los permisos para que incorporen en una zona libre. Y también tenemos otra fábrica de porcelanato y creemos que van a llegar mucho más empresarios con esa disposición. Últimamente han estado presentes también compradores con interés de importar camarón y ahí lo que nosotros esperamos es encontrar un precio apropiado y que se mejore la producción en Honduras para poder atender el mercado de China. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Popular China y Honduras han estrechado sus lazos en diversos ámbitos. Nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Leonel Espinoza, nos detalla cómo se está abriendo este país al turismo y cuáles son los logros alcanzados de estas relaciones. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras arriba su primer aniversario, con muchos logros en materia de turismo para ambos países. El habernos abierto a la Feria Internacional de Shanghai nos permitió posicionarnos en China, ya como un país que ellos no conocían, donde se destacó, por ejemplo, el café. Al chino le gusta mucho el café y pudieron degustar de nuestro café, quedaron encantados. Este país centroamericano tiene 298 municipios, los cuales ofrecen a los turistas diferentes tipos de atracciones para todas las edades y esperan ansiosamente la masiva llegada de visitantes de Asia. Relaciones diplomáticas con China creo que representan una oportunidad para el país y para los municipios, y sobre todo en estos temas turísticos, en las zonas nuestras, los turismos de aventura, turismo gastronómico, las posibilidades de ampliar a otros escenarios. Roatán es una isla en el Caribe de Honduras muy conocida a nivel mundial. Sus atractivos impresionan a los visitantes y hace que regresen por muchas razones. Porque conforma el segundo recibimiento más grande del mundo, tiene unos lugares espectaculares para practicar el buceo, el snorkel, la pesca, todos esos lugares. Y luego las playas son una maravilla. Este país es multilingüe y pluricultural con clima tropical para hacer recorridos con facilidad en cualquier mes del año, descubriendo nuevas rutas y un arte de dibujo plasmado a través del pincel en los 18 departamentos. Pero en este municipio, varios artistas se sumaron para pintar más de 100 obras gigantescas de arte en paredes y escaleras para imponer un nuevo récord. Cantarrana es la ciudad que cuenta con la mayor cantidad de murales a cielo abierto de Honduras. Es por eso que se le llama la capital selfie. Este pintoresco municipio está a una hora al norte de la capital en la ruta de valles y montañas. Las autoridades del gobierno, junto con la Cámara de Turismo, promocionan estos destinos, centrando sus miradas en este país de Asia. China es un mercado inmensamente grande, gente con muchos recursos económicos que están viajando por todo el mundo. Yo creo que para ellos aquí sería una oportunidad algo diferente. Los centros de venta de productos típicos de Honduras aseguran de estar listos para recibir a los nuevos visitantes. Hacemos cordialmente la invitación a la comunidad de China y a diferentes extranjeros que puedan visitarnos. Tenemos una gran variedad de productos que les ofrecemos. Los hondureños esperan que Aerolíneas de China inicie operaciones pronto para que turistas de ambos países visiten sus destinos, exploren sus culturas, movilicen mercancía de manera fluida y segura. Leónel Espinosa, CGTN en Español, en Tegucigalpa, Honduras. Abordamos ahora el tema cultural bilateral. Un acuerdo de cooperación entre China y Honduras permitió realizar una primera investigación sobre la cultura maya de 2015 a 2023. Nuestro corresponsal en Tegucigalpa, Leónel Espinosa, se trasladó al occidente de Honduras y nos presenta el siguiente informe. Arqueólogos de China y Honduras realizaron una investigación de ocho años en el sitio arqueológico maya de Copán en el occidente de este país centroamericano. Los primeros hallazgos encontrados revelan rasgos semejantes entre las culturas de Asia y América. Hay muchos aspectos similares, por ejemplo, la cosmovisión es muy similar a las cuatro direcciones del universo con colores asociados a cada dirección, el árbol central del mundo que es muy fundamental en la ideología y religión maya, también en la China y también otras cosas es el chamanismo, el chamanismo y el honor y admiración y culto a los ancestros de igual forma y luego pues la tecnología en jade que es tan importante en China como en la civilización maya porque este material jade era muy importante no solo en su aspecto material sino en su aspecto simbólico y también tenemos lo más sobresaliente el motivo del dragón maya que es similar al dragón chino. Este hallazgo despertó mayor interés en los arqueólogos de China es por eso que en los próximos meses inicia una segunda investigación en el barrio El Bosque en el sitio maya de Copán. El Instituto de Arqueología de China como una institución seria prestigiosa ya presentó al IA el informe final de estas investigaciones que es un requisito para poder renovar los convenios de cooperación y de investigación en materia de arqueología según la legislación de Honduras así que este paso ya lo dimos porque ya presentaron el informe final ya fue aceptado por el Instituto Hondureño Antropología e Historia y ahora solo nos queda hacer algunas reuniones con funcionarios de China y con arqueólogos para definir concretamente los términos de esta cooperación que serían siempre en el sitio maya de Copán. Para la academia estas investigaciones sirven para conocer más sobre la mítica cultura maya que se ubicó en cuatro países de Centroamérica y México. Es la primera vez en la historia de Centroamérica que arqueólogos chinos hacen excavaciones en zonas mayas y esto pues el gran trabajo que han hecho les da la oportunidad de poder seguir con una segunda fase. Entonces los aportes de estas investigaciones que de hecho han sido transmitidas ayudan a entender mejor todo el contexto histórico, cultural, artístico y astronómico de la población maya en Copán. Esta civilización cuenta con ocho sitios arqueológicos diseminados en el corredor de Mesoamérica que están reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cada investigación que se realiza aquí revela nuevos hallazgos en esta exploración que está por iniciar. Se busca confirmar por qué abandonaron sus ciudades y si existe descendencia o relación entre los mayas y la cultura china. Leonel Espinosa, CGTN en Español, en el sitio maya de Copán, Honduras, Centroamérica. El año pasado China anunció que todos los jóvenes hondureños que se encontraban estudiando en la región china de Taiwán continuarían su educación en la parte continental. El desembarco del primer grupo de 26 estudiantes hondureños en Beijing, Tianjin y Xi'an en julio del año pasado se erige como una nueva etapa en sus carreras académicas. Recibidos con entusiasmo por las prestigiosas instituciones educativas chinas y respaldados por el firme soporte de las autoridades locales, estos jóvenes visionarios se aprestan a sumergirse en una experiencia educativa enriquecedora y multicultural. Mi primera experiencia con la cultura china fue en la ciudad de Taipei. Ya luego vine a Beijing. La comunidad estudiantil de Beijing es enorme. Tengo amigos de todas las universidades de la ciudad y amigos de todas partes del mundo, de África, de Europa, de América, de Oceanía, de todas las regiones de Asia. Entonces, siento que eso es muy importante porque me ha permitido conocer de varias partes del mundo, de sus culturas, aprender de ellos y conocer lo diverso que es el mundo, lo bonito que es el mundo. Aquí puedo tratar de primera mano las nuevas tecnologías. Puedo trabajar con ellas, puedo conocerlas. Por ejemplo, los laboratorios aquí están muy bien equipados. Me brindan muchas ventajas profesionales y puedo competir en diferentes lugares, en diferentes áreas y abre muchas puertas al mismo tiempo. Este programa, resultado de una eficiente coordinación entre China y Honduras, marca un hito en las relaciones educativas entre ambas naciones, promoviendo la solidaridad global y el desarrollo mutuo. En este contexto de colaboración y crecimiento, los becarios hendureños han mostrado su gratitud y aprecio por las tres iniciativas globales propuestas por el presidente Xi Jinping. La iniciativa de desarrollo global creo que se enfoca en el tema del bienestar de las personas, en el tema de la reducción de la pobreza o eliminación de la pobreza, la seguridad alimentaria, entre otras cuestiones. Y bueno, en nuestro caso como países en desarrollo, creo que viene a ser una gran ayuda poder conocer también de las experiencias de otros países en estos ámbitos y a nosotros como profesionales para poder también colaborar con nuestros países desde nuestras áreas. Los estudiantes consideran el conocimiento no como un beneficio propio, sino como una herramienta que forja el futuro de sus países. En cuanto a las iniciativas me parece muy bien, ya China está posicionándose también como un país muy importante a nivel global, también promoviendo el desarrollo de civilizaciones y yo lo comento con mis demás compañeros centroamericanos y ellos también se ven de esa forma, ellos también dicen es una gran oportunidad venir a China, aprender, China tiene mucho que ofrecer y al mismo tiempo cuando regresemos a nuestros países vamos a poder contribuir al desarrollo de nuestros países. La importancia de las relaciones entre China y Honduras aumentará con el paso del tiempo. Las áreas de cooperación entre ambos países tienen un gran potencial, ambas naciones esperan estrechar sus vinculaciones para trabajar conjuntamente y lograr mejores resultados en el futuro. Y bien amigos, con todo esto cerramos esta edición de CGTN Noticias, recordamos que puedes seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Weibo y WeChat. En nombre de todo el equipo se despide Octavio Fernández, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.